¿Tú? ¿Cuál era? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuál era? ¿Tú? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Tú? ¿Cuál era? 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 ¡Milonga! 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 ¡No, no, ya! ¡Bravo! ¡Bravo! Ok, se manda la milonga, ¿verdad? Ok, la última milonga, ¿ok? ¡Adiós! ¡Diverdo! ¡Diverdo! La última milonga, la de la serata Roma. Ok. Otoa, no es serio eso, ¿no? ¡Diverdo! 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 Gracias, gracias, gracias a todos. ¿Quién quiere decir algo? ¿Sí? ¿Ambiente? Ok, Antonio Lanti. Scusate, approfitto prima di cominciare le danza per informarvi che giovedì prossimo avremo il gratisissimo ritorno di Gabriele Elias, qui al giardino del tango, una maestra ballerina che è considerata tra le migliori, soprattutto nell'insegnamento della minogra. Para sette lezioni, quattro di lunga, due di tango e una di gente di gattina. Va bene, direi basta, come dici. Organizzata insieme a Cristian Petrica e la ronessa giardino del tango Sarà qui, Giardina, come si spegne? Grazie, buona tera. Beh. Grazie.